Una mujer lesionada junto con su bebé fue el resultado de la imprudencia de un conductor de la Ruta 28 que esta mañana en la esquina de Hidalgo y Avenida San Francisco en la Colonia Los Héroes atropelló a la menor Ana Michelle Salas Oviedo de 16 años de edad y a su bebé Naomi Hernández Chávez de 4 meses de edad. Al respecto habla la abuela de la víctima. Mi nieta iba atravesando y el señor ya llegando a la banqueta le avienta la camioneta por ganar pasaje. Intentó el señor darse a la ruga, si no los señores policías lo agarran y se va. De acuerdo con los testigos, el chofer de la Ruta 28 que presta el servicio de los héroes al Metro Hangares conducía a una unidad urban con placas 958-618 cuando en su intento por ganar el pasaje embistió a la mujer junto con la carriola donde venía la bebé. Bueno yo nomás estaba ahí parado en la esquina cuando era que iba a cruzar y la combi pues intentó ganar pasaje, se abrió, quiso rebasar a otra combi y a un auto y pues le pegó a la carriola. Sobre el estado de salud de las víctimas habla el paramédico que las atendió. El estado de la joven y de la niña hasta ahorita están estables, lo que presenta la niña es una contusión en el cráneo del lado occipital, lo cual estamos requiriendo que se necesite una estomografía y una radiografía. Así que la señora también presenta una contusión en la mano y en la pierna. Para nosotros para descartar cualquier situación de lesión grave necesitamos que presenten una radiografía a los dos. De acuerdo con las autoridades, el responsable de nombre Juan Cruz Estrada fue detenido cuando intentaba huir del incidente y será puesto a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades.